y reconoció que no pagó lo que tenía que haber pagado, reconoció la deuda. Pagá la plata. 10 millones y medio de euros lo que tenía que pagar, obviamente que el Palacio de Justicia cuando ya va a declarar le dice una suma menor que son 7 millones de euros y para no ir a la cárcel tiene que pagar alrededor de 540. Ahora es raro eso. Le dieron cuotas, 400 mil euros por mes. Pero tengo una pregunta, cuando fue de la Pantoja o eso, ella o por ejemplo la mamá de... No reconocieron ella por qué terminaron presa. Habrán seguido el juicio hasta el final y lo perdieron. ¿Qué era ese riesgo? Ella lo que hizo, claro. Lo tengo en comunicación a Javier de Hoyos. Hola Javier, ¿cómo estás? La verdad que estamos acá, quedé impactada. Tan sorpresa como todos ustedes. Estamos impactados. Además, antes veía el reportaje que ha marcado... Todas las Shakiras que tenés a la... Esta mañana fue similar a lo que vivimos con Shakira. Porque pusieron kilómetros de vallas. Había cientos de periodistas y fans congregados. Y fue algo histórico que es que los periodistas no han podido preguntar a Shakira. En otros casos, con otros famosos, no ha habido esta sobreprotección. La Pantoja, me acuerdo patente y como la tiraron a los leones. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, la Pantoja... ¿Cuál es la diferencia? Porque recién Marcela se preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre Shakira y el tema de la Pantoja? ¿Por qué la Pantoja fue presa y Shakira no? Por un lado, el tema de la Pantoja en España se consideró dentro de algo de dar una lección ejemplar a los españoles y que no se cometiesen deudas con Hacienda. Y por otro lado, también es cierto que Shakira no tenía ningún problema para pagar la deuda y la Pantoja empezó a pedir ayuda y ayuda y ayuda a todos sus amigos y no le estaba siendo nada fácil abonar esa deuda. No consiguió el dinero, claro. Y también creo que, Javier, perdón, lo que le dan a Shakira es como el beneficio de la duda, ¿no? Porque la verdad que si le contamos un poco a la gente, la gente no termina de comprender qué fue lo que sucedió, por qué ella evadió, habría evadido impuestos, y tiene que ver con el cómputo de días que ella habría vivido en España. Entonces, como ella iba y viajaba, iba y venía, supuestamente cuando vos pasás cierto periodo estando en España, vos tenés que pagar impuestos. Entonces, ese cómputo de entre tanto viaje y una cosa, los abogados, que le habrían dicho, claro, le hubieran dicho, no, no, no te hace falta que pagues, y sin embargo parece que sí. Que los días dan... Pero no le han dado el beneficio de la duda, ¿eh? O sea, de hecho, por eso la fiscalía, porque fíjate, este es un delito que se cometió entre 2012 y 2014. Claro. Ella abonó en su día ya 17 millones de euros, porque a ella ya le reclamaban 14, entonces más costas, más... Bueno, al final acabó teniendo que pagar 17 millones de euros, pero la fiscalía no se quedó conforme porque ella no asumió en su día que había cometido un delito y que había recibido en España más de la cuenta. O sea, la guerra ha sido hasta que Shakira... Admita. ...ha asumido, que ella dice... Claro, que acabamos de ver. O sea, realmente se ha burlado de Hacienda, porque ella ahí ha admitido y todo, pero luego cuando ha salido ha dicho, todo lo he hecho por mis hijos y por mi futuro profesional, en plan de... He engañado cuando estaba aquí. Ahora, Javier, quería que lo diga. Ahora, Javier, no es también que Shakira usó un método que usan los jugadores de fútbol para evadir, digamos, ¿no? Sí. Y también de alguna manera Hacienda siempre... ¿Qué método? Contame. No, los métodos que tienen los jugadores a veces para evadir ese tipo de situaciones y que utilizaban mucho en esa época y que costó que Messi también pasara por lo mismo. Entonces, de esa manera... El tener dinero en paraísos fiscales. Es decir, el tener dinero en otros sitios, etcétera, y el decir... No, yo es que, claro, yo no declaraba este dinero porque es que yo no residía en España, entonces no tenía que dar cuentas del dinero que tenía que... Por cierto, os quiero contar una última hora que creo que no ha llegado todavía ahí a Argentina, y es que un programa español, Así es la vida, ha descubierto que Shakira, cuando va esta mañana al juzgado, y va acompañada en el interior por un cámara, un mismo cámara que también la ha estado grabando durante su experiencia en los Latin Grammy en Sevilla, y se está especulando con que podría sacar un documental, es decir, que sacaría en el piso económico, con toda esta historia de... Pero para la opuserie. Está un nuevo opuserie y sería un negocio para Shakira, pero ella... ¿Qué dijo las mujeres? Ahora factura. Factura y factura con todo. El tema es que ella dijo que es inocente. Sí, que pague la factura. No, pero pará, porque ella cree que es inocente. Ella dice que paga esto. Sí. Que los abogados le quieren hacer un juicio, ¿verdad? Que paga esto para no perder tiempo, porque es un juicio que puede durar el tema. No, pero acá lo acaba de explicar. Igual acá lo acaba de explicar, Jordi. Lo acaba de explicar, digo, Javier, muy bien. Digo, ya ella había pagado en su momento, y ahora lo que querían, el juicio siguió, que diga que era culpable. Que no quede duda, que no quede duda, que admita la culpabilidad. Acaba de decir que mintió. Acaba de decir que... Claro, le mintió a la justicia para... Salió de ahí y dijo, mentí para que la justicia no mejor lo vemos. Por eso. Javier. El tema de ese video... Hay algo... A ver, Shakira nos cae bien a todos, es un artista espectacular, no la estamos juzgando como artista. Pero realmente, no sé qué opinás vos, Javier, el tema es que si... Ella tuvo que pagar esto, es porque realmente incumplió. Shakira estaba radicada en España, sus hijos vivían en España, su casa estaba en España. Después andaba de gira por ahí, y bueno, es otro tema. Sí, es buscarle la puerta. Es buscarle la puerta de costa. En efecto, mira, yo aquí tengo un montón de funkos de Shakira, es decir, soy fan de Shakira, pero aquí estoy ejerciendo de periodista. Y tengo que contaros la situación, o sea, ahora mismo España está indignadísima con Shakira porque sienten que ha ido allí, ha pactado, y luego ha utilizado a sus hijos para decir, lo he hecho por el bien de mis hijos para que no vean a su madre, sufrir durante muchísimo tiempo en una batalla judicial enorme, y quiero acabar ya con todo esto, así que, en el fondo, lo que ha venido a decir es que... Igual Javier lo hizo bien. ¿Para qué declarás a la salida otra vez eso? Bueno, pero a ver, chicos, bien, paga la suma que tiene que pagar y listo. Igual Javier, te quiero hacer una pregunta, es como una... A ver, si estoy siendo mal pensada, ¿crees que hay alguna animosidad? Porque en este divorcio tan intrincado que tiene con Piqué, lo quieren más a él, a pesar de todos los bolonquis que hizo y lo machista que es, y en un punto, aunque ella no haya pagado los impuestos, que está mal, la quieren castigar un poquito más. Bien pensado, Woody. No, no creo que haya una parte de... O sea, al final la fiscalía, cuando empieza todo este trámite, Shakira estaba con Piqué, o sea, que esto viene desde hace cinco años, no tiene nada que ver la parte en la que se separa el derecho. Ahora, la noticia es que Shakira sí se ha librado de este problema, pero tiene otro problema, porque a la vez que se inició esta investigación, hubo otra, que va al año 2018 y ahí le reclaman seis millones de euros, que todavía esa no se ha resuelto por un presunto delito de evasión fiscal. Javier, Javier, no paga, le voy a saber que le gusta no pagar, tiene esa maña, Shakira. Vos pensás que... Ella dice, perdón, pero dice que la asesoró Piqué. Claro. Ella dijo... Sí, déjela así. Un amigo. Bueno, pero pasa con todo. Carmen Barbieri y también la asesoró Santiago Vali y tuvo que pagar hasta el último centavo. Le dijo una deuda enorme. Claro. Y Mariano Vali. Perdón, Javier, ¿vos pensás que España hubiera querido ver presa, Shakira? Ay, qué horror. A ver, hay una gran parte de España que admira a Shakira y no la quiere ver en esa situación porque, de hecho, aquí, antes, la gente estaba... Al principio la tenían un poquito de manía por la actitud que había tenido cuando empezó su relación con Piqué, que se volvió bastante soberbia, pero después de ver esto, casi toda España está con ella, he de deciros, y a Piqué le han dejado margen y está bastante repudida por la sociedad. Pero sí que es cierto que la broma o la vacilada o la burla, como lo queráis decir, que ha hecho hoy de verla ahí en el juicio diciendo, sí, asumo todos estos delitos y luego salir rápidamente su abogada y todo así decir, no, no, pero lo ha hecho por esto, pues ha molestado a España porque aquí con el tema de la hacienda y con los delitos fiscales ya estamos bastante partidos porque incluso al rey de Medito se le ha investigado por esto y es como, por Dios. Los millonarios se quejan de pagar impuestos porque acá se quejan mucho también, no les gusta pagar, en general siempre. Allá pasa lo mismo que mucha gente dice, está bien, que no pague, no sé qué dice el público, ¿qué dicen allá? En general. A ver, en general a los ricos no les gusta pagar, pero es cierto que el pueblo español con eso está bastante inconscienciado con que los que no somos ricos sí que recriminan, sobre todo porque lo que os digo, hemos tenido una figura como la del rey de Medito al que se le ha investigado por presuntos delitos fiscales y al final él ha creado impugno entonces como una vacilada de nosotros, los de abajo estamos pagando sin parar y los de arriba... Como en todos lados. Y Piqué, realmente creo que nos entendemos. ¿Qué se sabe de Piqué? Porque digo, más allá de lo que pasa, él debería acompañarla, son familia, a pesar de todo el escándalo que ha habido. Quiero saber si sigue con la carita esa de buena que de buena no tuvo nada, con Clara Chía y si se acerca en este momento a ella porque en definitiva ellos estaban juntos cuando pasó todo eso. Piqué le ha soltado ahora mismo un ataque a Shakira aprovechando toda esta situación, él sí sigue con Clara Chía y estos días a Shakira la hemos visto en los Latin Grammy con los hijos e interpretando la canción acróstico a sus hijos en los Latin Grammy. Pues Piqué durante una entrevista que le hace uno de sus amigos iba a llanos, le dice oye, tú Piqué irías a algún premio a recogerlo y dice no, porque claro, yo cuando tengo a mis hijos no voy a los premios, me quedo con ellos. ¡Gracias!